de la vida. Acudió a un centro de reparación de celulares esto debido a que no podía comunicarse con su hija, pero por desgracia la razón era otra. En el video se puede observar como la mujer pregunta la razón por la que no le llegan los mensajes de WhatsApp a su hija Wendy. Comentó inocentemente si su celular había bloqueado el número de su hija o si el dispositivo tenía algún problema. Con tristeza el joven que la atendió le comentó que había sido bloqueado por su hija. Vamos a ver aquí el video. ¿Y no se ha podido comunicar con ella? No, para nada. Intentar, no sé si fue mi teléfono que se bloqueó o será que me puede enviar. Ok. Sí, 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 que ya más o menos sé cuál es el problema. Mi teléfono. Al parecer usted ya le intentó llamar. Muchas veces que no me cae ninguna llamada. No cae. Ah, bueno. Bueno, si usted me permite un segundo, voy a revisar el teléfono y me espera sentada. ¿Qué? 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 En contacto con ella y así explicarle que su... que su... que su... que su... que su... que su mamá está preocupada. Aló, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Con... ¿Diga? ¿Sí? ¿Dígame? Sí, fíjese que... quería saber si usted se ha comunicado con su mamá últimamente. ¿De quién habla? Eh, fíjese que somos los técnicos de aquí, de... del mall. Y pues, eh... su mamá, fíjese que vino acá recientemente a la tienda para ponerse en contacto con nosotros para poder ayudarle a desbloquearle el teléfono. Entonces, al parecer, pues, usted la tiene bloqueada. Entonces, solo quería decirle que... que si puede ponerse en contacto con ella para así solucionar el problema. Pues, ella anda bien preocupada. Ah, ok, ok. Bueno, joven, gracias. Yo trataré de llamarla más tardecito. Gracias por informar. Sí, ya que... yo sé que no... no es de mi incumbencia, pero sí me gustaría que usted pudiera... eh... comunicarse con ella, ya que sí está preocupada por usted y... y me dijo de que desde... desde ayer no se puede comunicar con usted y al parecer, pues, si quiere... quiere verla o... o hablarle, por favor, si me... me apoya con eso. Ah, ok. Gracias, joven. Gracias por informar. Yo trataré de llamarla más tarde. Ok, listo, gracias. Vale, gracias. Pues, muy triste la historia de este señor y continuamos con otro video que también se volvió viral. Que, híjole, no sabe... no cabe duda que uno cuando va a leer en la iglesia, mire, nos puede traicionar el nervio y el subconsciente. Como le pasó aquí, le platico que mientras una mujer se encontraba leyendo un versículo de la Biblia, pues, en misa, cometió un error que la volvió, mire, viral, así en cuestión de segundos. En las redes sociales circuló el momento en que la creyente sobre el altar dijo, yo soy el pan bimbo, en lugar de yo soy el pan vivo. Rápidamente las personas que estaban presentes en la misa, pues, se comenzaron a reír. Aunque tuvo la oportunidad de corregir su error, ya era demasiado tarde y hasta ahorita el video tiene más de 600 mil reproducciones en TikTok. Vamos a verlo. Y ya por último le traemos un video que sabemos que ahorita la pandemia, mire, está otra vez la ola, está creciendo, ¿verdad? Pero hay algunas personas que, híjole, están actuando de una manera muy irresponsable y hasta infantil, como es este caso. Le platico que una joven decidió usar una máscara de chango al negarse a portar una mascarilla durante un vuelo. La chica, que ahora es apodada Lady Chango, subió a un avión y estando ahí se negó a usar el cubrebocas, acción que causó la molestia entre las demás personas, ¿verdad? Los que iban a viajar con ella. Aunque fue confrontada por personal de la aerolínea y algunos presentes, la joven no cambió su postura, motivo por el cual fue expulsada del vuelo que iba a realizar en Estados Unidos. Ella se puso su máscara de chango y la sacaron. Vamos a ver aquí las imágenes. No, 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 no. Ya sabes, Amadim. No, 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 no. Yes, no, 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 no. Y esos fueron los videos más virales de este martes. Espero que le haya gustado y como siempre quiero aprovechar y recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Yo soy Karlo Mocigo y que tenga un excelente día.